Estas son las fechas, horarios y donde ver en vivo la jornada 2 de la Leagues Cup, tanto en México como en Estados Unidos y solo de partidos donde jueguen equipos mexicanos. La jornada 2 de la Leagues Cup se jugará del 25 de julio al 27 de julio. No olvides suscribirte al canal si quieres estar al tanto de toda la información relacionada con la Liga MX, la selección mexicana y el fútbol mexicano en general. Comenzamos con el primer encuentro de la jornada 2 que será entre Santos Laguna contra el Houston Dynamo el día martes 25 de julio a las 6 y media pm hora centro de México y a las 8 y media pm en Estados Unidos. En México podrás verlo gratis por Apple TV, en Estados Unidos lo podrás ver por The Sports Network, Fox Sports y Apple TV. El siguiente juego será entre Juárez y Mazatlán también el día martes 25 de julio a las 7 y media pm hora centro de México y 9 y media pm en Estados Unidos. En México podrás verlo gratis por Apple TV y de igual forma en Estados Unidos. En este mismo día se disputará el siguiente juego de un equipo mexicano. El partido será entre el FC Dallas contra el Necaxa. Se jugará a las 7 y media pm hora centro de México y a las 9 y media pm hora en Estados Unidos. En México podrás verlo en Apple TV pagando a la MLS Season Pass y de igual forma en Estados Unidos. Y el último partido del martes 25 de julio de un equipo mexicano será el del Galaxy contra el León. Se jugará el martes a las 8 y media pm hora centro de México y 10 y media pm hora en Estados Unidos. En México podrás verlo gratis por Apple TV y en Estados Unidos podrás verlo por The Sports Network, Fox Sports y Apple TV. El miércoles 26 de julio se jugará el Filadelfia contra el Querétaro. El horario será a las 5 y media hora centro de México y a las 7 y media pm hora en Estados Unidos. En México podrás verlo por Apple TV con la MLS Season Pass y de igual forma en Estados Unidos. Atlético San Luis contra el New England Revolution se jugará el miércoles 26 de julio. A las 5 y media pm hora centro de México y a las 7 y media pm hora en Estados Unidos. En México y en Estados Unidos podrás verlo gratis por Apple TV. El Monterrey contra el Real Salt Lake se jugará el miércoles 26 de julio a las 7 y media pm hora centro de México. Y a las 9 y media pm hora en Estados Unidos. En México podrás verlo por Apple TV pagando a la MLS Season Pass al igual que en Estados Unidos. El Chivas contra Cincinnati se jugará el jueves 27 de julio a las 6 pm hora centro de México. Y a las 8 pm hora en Estados Unidos. En México podrás verlo pagando por Apple TV con la MLS Season Pass. Por TV abierta en Canal 5, también por TUDN y en VIX la plataforma de streaming. Mientras tanto en Estados Unidos podrás verlo por Apple TV con la MLS Season Pass. El Nashville contra Toluca se jugará el jueves 27 de julio a las 6 y media pm hora centro de México. Y a las 8 y media pm hora en Estados Unidos. En México podrás verlo por Apple TV pagando la MLS Season Pass al igual que en Estados Unidos. El último encuentro de este día y de la jornada 2 será el América contra el Louis City. Se jugará el jueves 27 de julio a las 8 pm hora centro de México y a las 10 pm en Estados Unidos. En México podrás verlo gratis por Apple TV y en Estados Unidos podrás verlo por The Sports Network, Fox Sports y Apple TV. La jornada 3 se jugará del sábado 29 de julio a lunes 31 de julio. Donde también estaremos publicando este mismo video para esos partidos, fechas, horarios y donde ver en vivo todos los juegos. Esto sería todo amigos, muchas gracias por la atención. Si te gustó el contenido no olvides dejar tu like y suscribirte si quieres estar al tanto de toda la información relacionada con la Liga MX, la selección mexicana y el fútbol mexicano en general. Saludos.